Bueno aquí les dejo un video de mis girasoles plantados aquí en el suelo Nada más para que vean la belleza de esta flor Es muy muy grande, muy bonita No son gigantes o quizás sí Solo que pues aquí les faltó agua Ya que los sembré cuando todavía no se activaba la temporada de lluvias Apenas está comenzando y se han quedado pequeños Pero estoy pensando en sembrar unos nuevos para ver que tanto crecen Porque pues para ser sincero fueron unos girasoles muy grandes Para la poca agua que tuvieron Entonces para que los vean Aquí se va a abrir otro Ya se están resomando los pétalos Aquí está uno que el viento me lo había tirado Por eso lo puse de esta manera Pero como ves también está bastante grande Lo tengo aquí atorado para evitar que el viento me lo vuelva a tumbar Ya que se enderece lo soltaré de ahí Aquí tengo otro que el viento también me lo tiró Aquí viene uno Que apenas va comenzando a sumar sus primeros pétalos Aquí viene otro ya abriéndose Este fue el primero que mostré que ya se estaba abriendo en el video del melón Pues ya aquí ya hay semilla dentro Espero que se logre enfocar Aquí ya hay semilla Ya se alcanzan a ver algunos como puntos negros alrededor Toda esa es la semilla que estará disponible para sembrar girasol el año que viene O bien para dentro de unos meses Aquí tengo otros más que tumbó el viento desgraciadamente Pero pues están sanos no están rotos Este mira como por ejemplo este ya se levantó Eso es lo que quiero hacer con aquel Quiero esperar a que el mismo buscando la luz se ponga derecho de nuevo como este Este también estaba tirado Aquí tengo otros que no se Mira si ya también este también ya se levantó Entonces pues si se nos llega a tumbar el viento Este todavía no se mantiene Entonces este lo voy a dejar atorado un poco más Si se los llega a tumbar el viento es preferible que los atende por algún lugar Estos es necesario que se apurquen O sea que se les brinde más tierra Para que den un soporte al tallo Y este pues no se caiga Como se alcanza a ver aquí Pero pues ya esto será en los nuevos girasoles que voy a sembrar Pues son los pocos girasoles que sembré Pienso sembrar un poco más Aquí ya tengo preparado para el cultivo de jitomate Aquí yo he sembrado ya unos maíces que son para hacer un soporte del frijol Porque va a ser un frijol que va a crecer en guía Entonces voy a ocupar el maíz como soporte Como caña Como si fuera un tutor Entonces por eso es que ya he sembrado aquí lo que es el maíz Aquí también ya he sembrado lo que es el maíz Como pueden ver está bastante junto Pero es porque el maíz lo tengo principalmente para que sea como un tutor Para el frijol que estoy por sembrar Entonces primero he sembrado el maíz Ya posteriormente voy a sembrar el frijol Cuando las plantas de maíz ya tengan aproximadamente unos 10 centímetros de altura Entonces estaré actualizando poco a poco Para que vayan viendo como es que tengo pensado sembrar el frijol Pues en un futuro Por aquí tengo ya sembradas lo que son unas calabacitas Esta calabacita es pipiana O esa es la variedad como se le conoce Aquí tengo unas cuantas sandías Que también las acabo de sembrar Aquí tengo más melón Aquí tengo otra calabaza pipiana Que también las acabo de sembrar la semana pasada Por aquí tengo más calabaza Donde les enseñé que estaba sembrando ya el maíz Para hacer este Para la siembra del frijol Aquí tengo otra calabaza Pero esta es de variedad Calabaza blanca Es una calabaza muy grande Muy tradicional para el consumo de calabaza en dulce aquí en México Y por aquí tengo sembrada la calabaza gigante Que es la calabaza que suelen sembrar en Estados Unidos Esta proviene de allá La semilla Es de aquellas calabazas que suelen ser grandísimas Entonces las he sembrado para ver Pues si es verdad A ver que tanto crece Y por los cuidados de todos los cultivos Que les acabo de enseñar Que los acabo de sembrar Los iré documentando semana tras semana También cuando los fertilice También se los voy a enseñar Así que estén muy al pendiente del canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video